Hoy es miércoles 2 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Anicilia Petit Romero, esposa del locutor y cantante Héctor Peralta, sufrió un accidente automovilístico la mañana de este miércoles en la vía Codazzi. Luego de impactar contra un árbol, sufriendo politraumatismo y siendo trasladada a la clínica Cermultisalud de Codazzi. Por intervención de la Procuraduría General de la Nación, la alcaldía de Valledupar y Corpo Cesar deberán tomar acciones inmediatas por las granjas porcícolas que contaminan el río Guatapurí. Arturo Calderón explicó el por qué tomó la decisión de aspirar a la gobernación del Cesar. La Casa de Gobierno tiene su plan único. Yo creo que ahí no haya plan con letras. Ya colocaron su candidata y ya tienen su candidata. Yo inicié con el Partido Liberal hoy. Ayer no se pudo con el Partido Liberal porque lo respeto, no lo comparto. Pero hoy me rodeó y me dio el apoyo el Partido Ecologista Colombiano, un partido que llevo en mi corazón y que por eso voy a eso. Pero yo en mis determinaciones no soy plan. En el Auditorio del Hospital Rosario Pumarejo de López se llevó a cabo el segundo conversatorio de lactancia materna en pueblos indígenas, evento liderado por Dusakawi EPSI. Donde se van a fortalecer las prácticas de la lactancia materna, el origen de la lactancia materna de acuerdo a los diferentes pueblos. Familiares de Carlos Javier Arias Amaya de 34 años, quien lucha por su vida en la clínica Erasmo de Valledupar presuntamente tras ser herido por una bala perdida el pasado sábado en el corregimiento azúcar buena jurisdicción de esta ciudad, le piden a las autoridades investiguen este hecho. Y él se baja de la moto, cuando se baja de la moto se agarra y hace la mano así, es cuando yo me doy cuenta que él está herido. Yo le digo, amor, ¿qué te pasó? Y empecé aquí a gritar que todo el mundo me ayudara. Pero en ningún momento estaba tomando, como dicen en las redes, como dijo el coronel o no sé cómo se llama. No tenemos una amistad con el señor Juan, se conoce porque obviamente vivimos en el pueblo y si él nos da un buenos días se le responde como normal. Pero no estábamos departiendo con él, en mi esposo en ningún momento estaba viviendo con él. Como le digo, yo salía de la iglesia, él salía de su trabajo, nos encontramos, salimos y de una vez nos dirigíamos a la casa a descansar. Prácticamente es un disparo mortal porque le afectó cuatro órganos que fue el hígado, el páncreas, el vaso y el estómago. Generación de empleo y reconversión laboral para mototaxistas de la ciudad es una de las propuestas de Camilo Quirós, candidato a la alcaldía de Valledupar. Porque la idea es que se habilitemos suelo, que el alcalde habilite suelo para que comience a construir nuevos proyectos de vivienda, muchas vías terciarias. A quienes se debe contratar a todos esos mototaxistas que están agremiados, traerlos acá, darles una oportunidad para que generen ingresos. Tenemos problemas con la falta de pie de fuerza. Qué bueno sería implementar políticas como las que hay por allá en los países asiáticos, en las ciudades asiáticas. Vengan, señores de las mototaxistas, quédense en sus motos, pero ayúdenos a prestar un servicio de seguridad, de vigilancia. Vamos a trabajar de manera cooperada con la fuerza pública. Vigilen las calles, ayúdenos y por esto también darles unos incentivos. A través de cámaras de seguridad se dieron a conocer nuevos detalles de una mujer que presuntamente fue víctima de abuso de autoridad por la policía. Que no le pase a usted, esta es la nueva modalidad de hurto de vehículos en Aguachica. El gobierno del Cesar inició la entrega de cinco gimnasios públicos. El primero fue para la policía. Este es el primer de los cinco gimnasios que vamos a entregar en todo el departamento de Cesar con una inversión de 1.800 millones de pesos. Son más de 2.738 policías que van a tener la oportunidad de estar acá en este gimnasio.